Los separatistas catalanes, los separatistas vascos también. Asiera Raiz, que es presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, ha utilizado un simil ajedrecístico diciendo que en 20 movimientos se conseguirá la independencia si cuentan con 10.000 peones. Y siguiendo con el simil ha dicho que ha llegado el momento de dar jaque mate al Estado español. Está claro que lo que EH Bildu propone es que la ciudadanía vasca, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, den jaque mate al Estado español en Euskal Herria. Proponemos independencia en 20 movimientos. Y nuestro objetivo es la construcción de ese proceso constituyente vasco para llegar a un Estado vasco donde la justicia social y la soberanía plena sean realidad. En cualquier país democrático occidental no se toleraría que nadie amenazara con dar jaque mate al propio Estado que le alberga ni este tipo de manifestaciones. Este es el Casparoz de la Sarte, ¿no? Sí. 20 movimientos, jaque mate y ya está. Esto ya lo había dicho, habló hace unos meses, lo comentamos aquí, de dar jaque mate a la Guardia Civil. ¿Cierto? Este pajarín, que es una expresión que el tipo lo utiliza de forma recurrente. Él se queda siempre, le gusta jugar al filo en la línea roja y al final ocurrirá lo que ocurre siempre. O la Fiscalía General del Estado mirará para otro lado o si alguien interpone una querella contra él, pues al final, en fin, el derecho a la libertad de expresión le amparará como siempre. No tendrá ningún problema. Esto es tan viejo como que ya desde hace 30 años los miembros de las sucesivas mesas nacionales de Ribatasuna se han ciscado en el jefe del Estado, en España, y nunca ha ocurrido absolutamente nada. No, no, no. Recogiendo lo que decías de jaque mate a la Guardia Civil, habéis sacado el tema de la policía, me parece un tema importante que no podemos dejar pasar por alto. Los chalecos de antibalas son una vieja demanda, de verdad. Yo he hablado con muchísimos policías y por encima de la subida salarial y las equiparaciones salariales, que son principalmente los grandes movimientos y tal, lo que piden es seguridad. A día de hoy estamos teniendo pérdidas, no todos los días, pero cada mes nos estamos encontrando con algunas que son perfectamente evitables. Yo creo que si no protegemos a nuestra policía... La de Vigo, efectivamente. Sí, efectivamente. Ese fue el caso más reciente. En fin, pues tendremos ocasión de fijarnos en ese asunto de los chalecos para los policías, cosa que consideramos muy necesaria. Momento ya para nuestro vídeo del día. Mucho está hablando estos días de Hugo Chávez, de su manera de hacer política, de cuál es la situación en Venezuela. Bueno, pues se cumplen ahora justamente dos años de la muerte de Hugo Chávez y nos ha parecido interesante recordar un poco algunos de los momentos más peculiares de esta persona tan especial. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera. Como es una dama no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? El rey de España tuvo suerte porque yo no oí, yo no oí lo que él me dijo. Hugo Chávez, que genio de figura hasta la sepultura, a la que fue hace dos años justamente.